Sí, precisamente fue el lunes 13 cuando acompañaba a los familiares de un detenido, de un joven detenido y nos convocó en la oficina del oficial investigador Orlando Barrera. Cuando estábamos en la oficina, pues yo como abogado le pregunté al oficial, al investigador, de qué, por qué motivos habían detenido al muchacho y que si tenían orden judicial para hacer la detención. Él me respondía que no, que lo habían detenido dos oficiales y lo habían detenido. ¿Y qué? Y no me daba una explicación de por qué hechos o por qué ley había infringido el joven Sobalbar. Entonces, en ese momento que se elaboraba la discusión, este oficial Orlando Barrera se alteró y comenzó a gritarme y a vociferar y ahí respetarme como abogado. Entonces, entramos allí al momento que hubo manoseo entre nosotros y me sacó de la oficina, me tiró la puerta y yo le respondí también tirándole la puerta. ¿Qué significa eso? Que este policía actuó con abuso de autoridad ahí, ante los familiares del detenido y ante mi persona como abogado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la policía ahorita está deteriorada moralmente en este sentido de que ya no respeta las normas establecidas constitucionalmente en este país. Porque así como este policía, Orlando Barrera, actuó con prepotencia y respetando la autoridad de un abogado y la presencia de la madre y de los familiares del detenido que al final me entregaron al detenido porque no tenían ningún cargo específico, pero lo tuvieron detenido más de 24 horas. Si la gente no actúa, ese detenido va a pasar 3 hasta 5 días preso, injustamente. Entonces, uno a veces se pregunta, ¿quién rezarse esos daños morales a los detenidos cuando la policía los lleva presos sin tener hechos concretos y al final los dejan libres porque no encontraron evidencia? ¿Lo pagará la policía o el Estado? Esas preguntas las dejo ahí en el tapete para que las responda la policía o el Estado en sí. Otro elemento importante es que ese altercado fue fuertísimo. Fue fuertísimo que yo pensé que me iban a dejar detenido la policía ahí, pero yo no fui el que provoqué la situación, porque quien está en la institución policial atendiendo a los usuarios y atendiendo al abogado es el oficial, que es el que debe de respeto. Porque aquí es el derecho, el respeto se debe para otros, para que él tenga respeto. En este caso, él no tuvo respeto para con los familiares del detenido ni para conmigo como abogado. Entonces, tampoco yo podía tener tanto la paciencia de darle respeto a él. Esto amerita sí una acusación ante la instancia correspondiente. Sí, precisamente hoy estoy presentando una queja contra ese oficial investigador Orlando Barrera. Una queja por abuso de autoridad ante asuntos internos de la policía de Matagalpa y creo que voy a hacer llegar una copia del presentado del escrito a las instancias superiores de la policía. Porque esto no puede quedarse así. Los abogados, y hoy hago un llamado a todos los abogados litigantes que hacen gestiones ante la policía, que se alerten, que no se dejen avasallar por oficiales de la policía que tienen extremadamente prepotencia para atenderlo. Que hay que responder, apegados a derechos, que hay que responder con dignidad y con energía. A todos los abogados en Matagalpa yo les digo, no se dejen avasallar. Yo no me dejé avasallar por este oficial de policía y por eso actué en el momento en su oficina y estoy actuando ahora por escrito interponiendo una queja oficial ante asuntos internos de la policía de Matagalpa.